Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer el horneado de tabasco, pero más que nada al estilo de mi mamá, porque hay muchas formas. Yo sé que va a haber alguien que me diga que no es así. Aquí tenemos cuatro chiles pastillas, diez mulato y, si no me equivoco, ocho ancho o de color, algo así, ¿verdad? En total, vamos a usar todo este. Probablemente no lo lleve todo el pollo, pero ahí lo vamos a ir viendo. Esto es para seis kilos de pollo. Entonces, es la cantidad que vamos a usar. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a agarrar un pedacito de canela, a ver si se logra ver así, y la canela la vamos a tostar en la lumbre un poquito. Lo que queremos es que quede doradito para poderlo machacar muy fácil, hacerlo polvito. Vamos a agarrar, yo ahí mismo agarro un poco de orégano, o bueno, orégano que es este chiquitito que es este chiquitito. Un poquito, sí. O sea, lo que agarra es sus tres deditos. Y también vamos a agarrar comino, igual, una pizquita nada más. Esto para seis kilos. Ya que se doró antes de que se queme, que esto es muy rápido, lo voy a sacar. Después, lo que vamos a hacer mientras se seca mi molcajete para poder moler todo, vamos a utilizar cebolla y tomate rojo. El tomate rojo, pues solo lo voy a hacer en rodajitas. ¿Cuántos tomates voy a usar? Voy a usar seis. Puede ser cinco, no lleva mucho tomate, es más el chile en sí que tomate. Pero esta vez, porque como son seis kilos, vamos a usar seis tomatitos y una cebolla. Puede ser pequeña o más grande, de preferencia más grande. Yo ahorita solo tengo esta. Lo vamos a hacer. Lleguito, tantito, mi amor, no tanto ruido. ¿Sale? Lo vamos a hacer en rodajas, no importa que no sean delgaditas. Tienen que ser así, gruesas. Miren, porque las vamos a freír, todo esto va a ir frito. Los chiles ya están listos. Ya los tengo acá, sin semillitas, sin venitas, todo listo. Por este lado, vamos a hacer, acá tengo el pollo, estos son seis kilos. Y ahora lo que vamos a hacer es freír los chiles. Vamos a poner solo un poquito de aceite. Y vamos a... Yo empiezo... El orden que tú puedes utilizar para freír los chiles o todo depende de tu gusto. Pero yo siempre empiezo con los chiles. Es lo primero que voy a dorar y voy a sacar, voy a reservar. Vamos a colocar los chiles acá. Ahora vamos a dorarlos un poquito y continuamos. Bueno, después de que hayamos sacado los chiles, vamos a poner en ese aceitito la cebolla. Vamos a colocar todas las cebollitas. Y en este caso voy a utilizar cuatro ajos. Es tan grande que pueden ser como menos si tú quieres o más. No sé, va a depender mucho de tu gusto. La verdad a mí me gusta mucho el ajo. Yo voy a utilizar cuatro ajitos. Y esto es lo siguiente que yo voy a dorar. Lo último que vamos a freír va a ser los chiles. Ya que esté blandito y deshaciendo, se lo vamos a retirar. Y acá estamos poniendo todo lo que estamos dorando o friiendo. Ahora vamos a moler lo que doramos, que fue comino, orégano y canela. Todo esto lo vamos a hacer polvito. Por otro lado vamos a agarrar como unas siete pimientas grandes y unas siete pimientas chiquitas. Y unos cinco clavitos de olor. En este caso pues yo ya tengo acá molido. Solamente lo voy a agregar otro poquito porque le falta que esté más molido. Lo voy a revolver todo. La idea es que quede polvito, polvito. Ahora lo que ya tengo molido le voy a agregar una pizquita. Yo lo voy a ir calculando, ¿no? Así nos debe de quedar polvito, polvito, miren. ¿Vale? Y ahora lo vamos a reservar. De este lado ya salió nuestro tomate. Lo vamos a apagar y lo vamos a agregar acá con todo esto y vamos a licuarlo. Y ahora lo vamos a agregar acá con todo esto y vamos a agregar acá con todo esto y vamos a agregar acá con todo esto. Y ahora lo vamos a agregar acá con todo esto y vamos a agregar acá con todo esto. Y ahora le vamos a agregar todo lo que es el polvito. Los polvos mágicos de hada. Se lo vamos a agregar. Muchos lo licúan con el tomate y todo el guiso que le van a poner. Se lo licúan junto. Pero mi mamá y nosotros creemos que el toque mágico es hacerlo por separado. Agregárselo directo. Y al final lo que vamos a hacer es agregar unas hojas de laurel. Y ahora sí, ya esto está listo. Lo vamos a tapar y lo vamos a poner en la lumbre o al fuego. ¿Así o a lo largo, mujer? Creo que a lo largo. ¿Así? Así. Lo voy a dar. ¿Qué es eso? Cuidado. Ah, bueno. Bueno, es tu. Agálo, pues. Uno lo va a mostrar, el otro lo va a mostrar.